Grupo Cero Televisión Nuestra tarea es esperar en el sol Podemos alegremente sobre la tierra Hacer Jesús libre de provocación Y tendernos siempre morar Sobre la hierba fresca Nos mostrarán piedras preciosas Nos tenderán redes de ceras salvajes Y piedes naturales Alguno de nosotros caerá irremediablemente Atacado de un golpe de ternura Te colgarán seguramente una piedra preciosa En el trasero Y seguirán degustados Ya caerán El hombre humano tiene sus miserias Mandarán buscar diamantes del África Corales del Índico Mujeres extranjeros Nos recitarán poemas por alto parlantes Nos mostrarán por televisión en circuito cerrado Los inconvenientes de la vida Al aire libre Las tormentas al aire libre Pueden ensombrecer para siempre La mirada de ciertos niños encantados Nos hablarán de la importancia del ahorro Intervendrá la iglesia Nos entregarán sus mujeres a cambio del silencio Nos tirarán flores de piedras de tiros Tiros al corazón, a la cabeza Pero nosotros estaremos infinitamente Extendidos Porque nuestra tarea Es espera del sol Podemos alegremente Sobre la tierra Hacerles los cerebro De provocación Y tendernos Siempre morar Sobre la hierba Sobre la hierba Sobre la hierba Sobre la hierba Bienvenidos Bienvenidas Bienvenidos todos Muchas gracias por estar Entonces vamos a hacer una canción particular, vamos a ver, vamos a ver, espere, espere, qué tal, cómo estamos, aquí de, vamos a ver, vamos a hacer el grito, a ver qué tal. Estoy perdido entre nubes de olvidos, trangos, una multitud abriendo a puñetazos, un futuro, hombres desesperados de amor, mujeres al viento, hombres, mujeres flameando banderas de impiedad. La voz del pueblo levantándose sobre todo, delirió. La voz del pueblo gritándose a sí misma, celebró. Un pueblo entero quebrado por un ritual, no vamos ya, nunca más volveremos a inflorar. Quiero decir, y haremos una canción, con nuestro cuerpo, para que la canción dure, una eternidad, y en la canción flotando, nuestro cuerpo. La voz del pueblo levantándose sobre todo, delirió. La voz del pueblo levantándose sobre todo, delirió. La voz del pueblo gritándose a sí misma, celebró. Un pueblo entero quebrado por un ritual, no vamos ya, nunca más volveremos a implorar. La voz del pueblo levantándose sobre todo, delirió. La voz del pueblo levantándose sobre todo, delirió. La voz del pueblo levantándose sobre todo, delirió. La voz del pueblo gritándose a ti misma Un pueblo entero quebrado por un grito No vamos ya, nunca más volveremos a implorar De rodillas Un pueblo entero quebrado por un grito Un pueblo, un pueblo entero quebrado por un grito No vamos ya, nunca más volveremos a implorar De rodillas Bienvenidos, bienvenidas Estamos en un concierto Y estamos cantando los poemas de Miguel Oscar Menaza Que he puesto en música Y que estoy aprendiendo a cantar En el aprendizaje, ¿qué tal? Ah, vamos a hacer eso Bien, muy bien Pues aquí también Ay, 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 ay Ya, 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 ya Saltan por el brincando hacia el amor Déjate caer sin respirar siquiera Sin pensar en el tiempo simple 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 Bum, 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 bum Caído agítate con dulzura extrema Ay, a dejar que el tiempo se persigne Avergunzado. Enfrentalo a tu danza vital Lejanía insondable, movimiento de ave o potro enloquecido Pum, 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 salta el core brincando hacia el amor Déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo Sin pensar en el tiempo, sin fe, sin pensar en el tiempo, sin fe Salta el core brincando hacia el amor Déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo, sin fe Sin deudas alborosaron, deja que la miseria te empate con su olor a desgracia Que la vida, los colores de la vida, te dejen al ciego Y así sabiéndolo has de morir tranquilo Sin deberle a la vida nada, ni a ningún dios extraño o nada Ni a espíritus modernos, ni a la carne, nada Ni a la carne, nada Pum, 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 salta el core brincando hacia el amor Déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo, sin fe Pum, 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 pum,SA Sin deudas alborosaron por el movimiento de los astros Abrazado a cuanto se da, cuanto amor se presiene moverse o volar Así sin nerviosismo son cálculos perfectos Así se muere y se vuelve a nacer Así se muere y se vuelve a nacer Si es necesario, cada vez Todos los días, algunas noches, siempre Todos los días, algunas noches, siempre Salta, corre brincando hacia el amor Déjate caer sin respirar siquiera Sin pensar en el tiempo, sin fe Salta, corre brincando hacia el amor Vamos a seguir cantando ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a ese concierto de sábado a la noche Bueno, vamos a hacer una canción Una canción, vamos a hacer una canción particular Esa lágrima nuestra Hoy quiero hablar Ser yo que al escribir lloré ese peligro Cuando los salvajes recuerdos de mi vida me detienen Cualquiera de los jefes diría sabiamente Que si hay una lágrima todavía escondida Una lágrima guardada durante cinco sillos Pequeña lágrima que todavía es nuestra Si esa lágrima existe Debe quedarse donde está Ahí guardada, escondida Esperando el momento Esperando los truenos La expansión de la selva Esa perla del alma Esa lágrima nuestra Debe esperar del alma Antes de derramarse Los gritos enloquecieron Debe ser un serpente Hoy, hoy, hoy Hoy quiero hablar De la soberbia Del indio americano Lástima Que para pedir piedad No ha sido derramada Hoy, 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 hoy Quisiera ser yo que al escribir Es por ese pedido Cuando los salvajes recuerdos de mi vida Me detienen Esa lágrima nuestra ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos Bueno, vamos a hacer Ajala Cruz Vamos a cantar Ajala Cruz Aquí Es una mierda Esta sí Os va Viajar a hablar En el propio centro De las células Fierta descarriladas Fierta descarrilada Definitivamente me humanizó Busca una palabra Busca una palabra plena Para el corazón de la bestia feroz Ajala Cruz Sobre los hombros Sobre los hombros En que no se anima A vivir Ajala Cruz Sobre los hombros En que no se anima A vivir Cuando desconfío Cuando desconfío Rastreo Mi propio rastro Hay un animal en mí Que vuelve siempre Una bosca de noche Nunca se detiene Me lleva Me lleva De la mano Contra las montañas Los pequeños búhos Del terror Busca una palabra plena Para el corazón De la bestia feroz Ajala Cruz Sobre los hombros En que no se anima A vivir Papá da Cruz Sobre los hombros En que no se anima A vivir A vivir A vivir Rompo, rompo contra mi propio cuerpo El abacón, dejo de contar Me sumerjo en una ansia frenética por vivir Amar, hablar, seguir Aunque nadie lo quiera Descarrilando mi destino Descarrilando mi destino Descarrilando mi destino Descarrilando Busco una palabra plena Para el corazón de la bestia feroz Baja la cruz Sobre los hombros del que no se anima A vivir, papá la cruz Sobre los hombros del que no se anima A vivir A vivir A vivir A vivir A vivir Muy bien, muchas gracias Muchas gracias por acompañarme Canten las canciones Que los que todavía no la saben Pues están flotando en Youtube Así que podéis utilizar Youtube Para practicar Para practicar Bueno, vamos a seguir El repertorio Bueno, lo que se presenta No sé, se ha presentado eso 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 ¿O camiño? Al bucear Aunque poco dé a poco Ir diciendo Ir diciendo Primero, una palabra solitaria, después la palabra vendrá en recuerdo. Y las palabras del recuerdo, que nos recuerden la palabra. Camblando, llorando. Llentos de miedo, no dejar de decir, no dejar de decir. Me fui cayendo y por una artimanía del destino me veía caer. A veces iba cayendo como la nieve. Lentamente, más que caer, el verdadero juego era volar. A veces volar era caerse violentamente contra la nada, contra la tierra, contra una mujer. Ay, 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 ay. Bestia condenada a morir, atravesada en el mar. Fui libre, todo lo que quise, de tanta libertad. Me fui llenando las manos, los ojos de violentas miserias. La soledad, el hambre en cada libertad, se apoderaban de mi mente y rumiaban la libertad. Como si la libertad fuera un pasto salvaje y yo una fiela. Libertad, inútil libertad. Y mordían una vez más ese vacío. Mis años, la calle y los mercaderes me miraban con malos ojos y algunos amigos me decían. Estás adelgazando, seguir así, te llevará al silencio. Alguna tarde morirás. Alguna tarde morirás. Muertos, yo los miraba en tontecido. Emborrieron mi cuerpo con delicadas prendas. Como nunca nadie me había visto. Y se gritaban unos a otros. La libertad vivía en el mundo. La libertad va muerto. La libertad vivía en el mundo. La libertad ha muerto. Muy bien, muy bien. En el poema que se titula Barbusear. Bueno, vamos a ver si esta la podemos hacer. Amada. A ver qué tal. Este. A ver, a ver. Qué tal. Vamos a volver. respirar Volar por las noches Espear sobre tu cuerpo las pequeñas brillantes marcas del amor. Era algo lo cual estábamos acostumbrados y sin embargo hubo una marca insoportable, una marca que señalaba otro destino. Amada, rosa sin fin como metralla luminosa, ensegueciendo sin tregua a los ojos enemigos. Ya, 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 ya. Una marca estrela abierta en lo profundo de tu carne. Cielo de nubes y de alejantarás Fuego sagrado abierto a los horizontes. Amada, rosa sin fin como metralla luminosa, Cielo de nubes y de alejos, como metralla luminosa. Yaya, ya, 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 ya. Herida, insoportable, tapo de amor en lo profundo de tus ojos Tu mar de fondo tiene el color del bronce Que en su mirada suelen tener los grandes asesinos Amada, rosa sin fin, como me trae a luminosar Como me trae a luminosar Ya, 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 ya I am amada Muy bien, bravo Muchas gracias, muchas gracias Bueno, vamos a hacer este, a ver qué tal A veces era múltiple fragante, otras un hombre individuo a las horas A veces era múltiple fragante, otras un hombre individuo a las horas Mi casa, hubo días donde la duda se tragó mi palabra Hubo días donde sin humildad la certeza se habo de mis palabras Un muro de silencio Tuve fe y ante cabos Fui un hermoso caballo despeñándose Por el desfiladero de las sombras Por el desfiladero de las sombras A veces me compraban y yo me vendía Una gota de sangre hoy Por una gota de dinero a fin de mes Una gota de sangre hoy Por una gota de dinero a fin de mes Y así me desangra mal Siempre antes de llegar Sin sangre en las venas Sin pasiones fuera de mí Sin fuerzas para reclamar Tu prometido Mi salario Mi salario Y sin embargo me vendía Tenía amos por doquier Y solo una pasión Que entre mis palabras agonizarán Sus poderes Y era hermoso ver a mi pequeño hábito Un desesperado Cuando nos descubría hablando Cuando nos descubría hablando Ella y yo Desnudos al viento Mi cuerpo lavado O en su cuerpo Como locuras Aún enamoradas O como locuras Aún enamoradas Por fin la libertad Por ser enfurecido En su galopeno Dejaba en mi piel Restos de servidumbre Restos de servidumbre Restos de servidumbre Restos de servidumbre La muerte del amo Un poema de Miguel Oscar Menaza Muy bien Muy bien Bueno, vamos a hacer esta A ver qué tal Mi padre es una carne abierta Al sol Mi padre es el oriente Mi madre es la celeste Y confortable Imagina el medio occidente Nací de los seres agólicos Una combinación Imposible Nací feroz Atómico Silencio Nací feroz Capcomico Silencio Silencio Fui desde el comienzo Un incalculable error No tuve No tuve Ni mi tren Explote también Contra mi vida Y volando Y volando En pedazos Soy el que agranda En un universo Nací de los seres agólicos Una combinación Una combinación Nací de los seres agólicos Y volando En pedazos Soy el que agranda Nací de los seres agro En un universo El que liquidan los límites al ser Y volando Nací de los seres agólicos A la luz Astro de los encuentros Nací de los seres agónicos Una combinación Una combinación Imposible Nací feroz Atómico Silencio Nací feroz Atómico Silencio 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 Muchas gracias, aquí estamos, seguimos cantando un poquitín, porque se ve que hay que ensayar todos los días, bueno, más o menos, pero no se puede estar así tanto tiempo sin cantar. Vamos a ver, quiero hacer una, mira, a ver esta, a ver esta, bueno, ahí esta, que tenemos que cantar sí o sí, y después de esta, esta, antes, vamos a ver, vamos a hacer una canción que se llama Soy el fino perfume de una tierra perfectamente helada, ¿ok? Y para no caer en medio de la calle, esta noche escribiré un poema de piedra. Esta noche me ofrezco para ti, calcinado en dolor, entrecortado de silencios, Busco entre las palabras, tu cuerpo y mis versos, se llenan de tristeza. Una silenciosa tristeza, moribunda, ocre piedra maciza, donde el grado con insospechado, la precisión, la historia de tus cuerpos. En de una mariposa de color, quieta sin alas, sin ambiciones de volar, Canto rodado de una playa muerta, playa olvidada del frenes y del mar. En de una mariposa de silencio, inquietante, inquietante, amor, el de tu sexo enterrado, bajo la quédala de la muerte, donde el viento no volverá a pasar. También reconocido, tu cuerpo sin par, abierto, grandes ocresiones, donde todo se destruye, todo se olvida. Tu cuerpo, pétalo frágil en mis labios, tu cuerpo, multitudes y borrascas, humana carne en mis labios, tu cuerpo, multitudes y borrascas, humana carne en enloquecer de vivir. Tu cuerpo, carne bestial de luz, pájaro alborosado de su vuelo, tu cuerpo en los abrazos. Besos de tu boca, arquitectura de magia, arrancan el silencio, breves girones, oídos de libertad. Tu cuerpo, petal de luz, pájaro alborosado de su vuelo, tu cuerpo en los abrazos. Soy el fino perfume de una tierra perfectamente helada. Qué poema, qué poema. Bueno, y ahora, para terminar, para hoy, vamos a hacer una canción que se llama Los Inocentes. Los Inocentes. Los Inocentes. Vamos a ver. Vamos a ver. Los Inocentes. Los Inocentes vienen a preguntar todos los días a cuántas personas deben matar para transformarse en asesinos. Cuando preguntar sus ojos, brillan de una manera especial, los inocentes y los asesinos se parecen del brillo de sus miradas. Es necesario romper equilibrio, hay que llamar al orden, a las fuerzas del orden. Hay que temer de los inocentes que tienen orden de tirar a matar. El enemigo es peligroso, tiene una máquina de crear ilusiones. El enemigo es peligroso, tiene una máquina de reproducir ilusiones. El enemigo es peligroso, tiene una máquina de crear ilusiones. El enemigo tiene leyes que reclaman la acumulación de ilusiones. La poesía usará buen arma contra el enemigo. 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 Muchas gracias, muchas gracias a todas y a todos por acompañarme en esas canciones. Habrá que volver pronto para seguir cantando esos maravillosos poemas. Bueno, muchas gracias a todos. Queda grabado ahí el vídeo y volvemos muy pronto. Un abrazo. Esto es publicidad. Todo lo que amaba está muerto. Soy la única que vive de mí. Por eso vine a verlo. Departamento de Clínica Grupo 0. Psicoanálisis al servicio de tu salud. Te atendemos en Madrid y también en las consultas online. Llámanos al teléfono 917581940. Esto es publicidad.